Realmente teníamos expectativas, pero la convocatoria nos superó. El éxito con el que se están desarrollando las distintas actividades también es muy bueno. Hemos presenciado excelentes conferencias, tanto plenarias como semiplenarias, o exposiciones orales, y muy buenos pósteres. Y la verdad, la opinión, la gran mayoría de los participantes nos felicitaron, porque realmente se está transcurriendo con excelentes éxitos. Y hoy le rinden homenaje en esta tarde al profesor Leonides Sereno. El doctor Sereno fue el pionero que en el Departamento de Química de la Universidad Nacional de Río Cuarto, comenzó un área que se llama Electroquímica, que fue el fundador, digamos, de esa área. Y a partir de allí se han generado importantes grupos. Por eso es un homenaje, un sentido homenaje, que todos los miembros de la comisión organizadora queremos rendirle al doctor Sereno. En 1970, Leonides Sereno se graduó como doctor en Química en la Universidad Nacional de Córdoba. Cuatro años después, se incorporó como profesor en la Universidad Nacional de Río Cuarto, y allí no solo se dedicó a la docencia, sino también a la investigación, y participó activamente en la gestión como director del Departamento de Química y secretario de Investigación de la Universidad. En el año 2006, fue declarado por el Consejo Superior como profesor emérito de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Hoy, en la novena edición del Congreso Argentino de Química Analítica, le rindieron un homenaje. Después de tantos años de trabajo, para mí es un gran honor lo que me hacen. Pero quiero destacar que no soy solo yo el que lo hice, sino toda la gente de la que ahora voy a hablar de ellos, que son los que me acompañaron. Debería decir que a partir del siglo XX, las trayectorias académicas de la gente normal, no las hace una sola persona, sino un equipo. O sea que lo que está pasando acá es simplemente el homenaje, no a mí, no a mi persona, sino a todo el equipo que me ha acompañado. Hay algunas excepciones, son los sabios, los fuera de serie. Yo no pertenezco a eso, pertenezco al montón y, por lo tanto, es el trabajo de un equipo que a lo largo de casi 40 años trabajó en la universidad de su comienzo. ¿Qué opina de que se realicen estos congresos a nivel nacional para intercambiar experiencias en el área temática? Lo normal que hay que hacer cada uno o dos años, normalmente es cada dos años, es la forma de juntar a toda esta gente, donde 7 u 8 o 10 profesores de primera línea o 20, no son más, nuclean a todos estos chicos. Esto es algo que se tiene que seguir haciendo en el país, cueste lo que cueste, porque es la inversión en conocimiento que el país necesita. Es decir, ¿ya mañana? No, dentro de 5 años, dentro de 10, dentro de 15, cuando haya que salir a competir tecnológicamente en el exterior, ya sea porque compramos algo, porque nos quieren vender algo, entonces tenemos que tener gente capacitada para que asesore a los organismos de gobierno y sepan qué hacer.